En una familia, la suma de las edades de los tres hermanos de 46, el mayor, vamos a poner mayor, el segundo y el pequeño. En una familia, la suma de las edades de 46 años, el mayor tiene dos años más que el segundo, y el segundo cuatro años más que el pequeño. Hasta luego, entonces el pequeño le ha puesto X. Dice que el segundo tiene cuatro años más que el pequeño, X más cuatro. Y el mayor tiene dos años más que el segundo, dos años más que este sería X más cuatro más dos, X más seis. Y la suma de los tres es 46. ¿Tú esto no sabías hacerlo en el examen, no? Pues es verdad. Verdad. Pues no se acierta. Esto sería 3X igual a 36. Entonces el chico tendría 12, 16 y 18. El último. Lo ha aceptado. Esto no se acierta, esto se hace, no se acierta. Esto 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 no se acierta.